Pues bueno, ¿cómo están, compatriotas cibernautas? Bienvenidos a Anti-Escarca. ¡Uh! ¡Sí! Todo el mundo con las manos arriba, grite, grite, mamo, grite, el público que grite. ¡Que grite, carajo! Bueno, no hay nadie, este... Sí, bienvenidos al programa de Enfamilia con Chabelo. ¡Claro que sí! Y el día de hoy tengo una queja muy importante. Son las 9.45 de la noche, de la mañana, de la madrugada, lo que sea. Y pues tengo una queja que hacerle al Facebook. Ojalá Mark Zuckerberg algún día dentro de 50 años cuando Anti-Carcha, Primo de Carcha, este sean, no sé, raptados por extraterrestres o por alguna organización como yo, yo soy 132 o no sé, o la Academia de la Década 59, 1999 años. No importa, pero tengo una queja para Facebook. Yo sé que puedo ponerlo como mejores amigos a cualquier persona que yo quiera, no sé, Anónimo, la Huereja, la Chilindina, mi primo que está aquí enfrente, puedo ponerlo como mi mejor amigo. Pero una pregunta, ¿para qué rayos poner que esa persona actualizó su estado cada vez que lo haga? Eso a mí qué carajo me importa. ¿Qué rayos me puede importar si mi amigo puso que le gusta la... Bueno, no, pero, ¿qué, eso qué importa? Y aparte después pone que sí actualizó su foto de perfil. Bueno, eso sí puede pasar. Pero me pone, compartí una foto de no sé qué página, compartí una foto de foto que te parte, compartí una foto de foto que te parte en el orto, no sé yo. ¿Cuál soy ese tipo? ¿O sea yo para qué quiero saber eso? Todavía si fuera que a mí mis cosas van a aparecer en el perfil de mi amigo, digo, ahí sí serían importantes, serían de total importancia para la nación mexicana y mundial, mundial. Pero a mí qué rayos me importa que a Fernando Quiroga Hernández, que Suleyma Baeza, Jerónimo Jiménez, como se llame, Ángel Mario Baeza Pérez y doña Castrifacia, vayan a oponer su estado, no sé, estado comiendo, estado de la república, estado de la, no sé, de la concha, de la lora. Casi que eso a mí qué rayos me importa. Así que, por favor, quiero que alguien me explique, que alguien me explique para qué rayos sirve eso. Yo sé que puedo agregar a mis mejores amigos, pero eso no tiene nada de chistoso ni nada de bueno. Es como el toque, ¿para qué sirve el toque? ¿Acaso dedeo a una chava ahí por el toque? ¿O acaso toco los testículos de Aria o qué? ¿Alguna cosa interesante que sea así? ¿Interesante? No sé yo. O sea, Mark Zuckerberg, ¿qué hiciste? Ha aborrecido a todo Facebook y la humanidad. Todavía Twitter solamente con que retintee el Twitter que ya pusieron. Con eso ya sabes que les importa a alguien. Así que incluso dicen que el Twitter le inventaron unos taxistas. ¿En serio? Dicen que le inventaron unos taxistas con el fin de poner dónde están o su localización o qué estaban haciendo. Claro que esta cosa se volvió famosa entre los pasajeros de los taxistas y por eso es que el Twitter existe ahora. Aunque eso no tiene nada de lógica. Pero en fin, puede funcionar en cierta manera. ¿Por qué es cierto? ¿En qué es cierto? ¿En qué es cierto? ¿En cuál es el plan? Pues no, que no pongan nada, pero... Pero digo, todavía que voy a poner compartir fotos de perfil o no sé. Pero para qué rayos quiero saber que en su estado puso que anduvo con doña Florinda o que comió cornflakes o que comió ñongas asadas. Eso a mí qué rayos me importa, en serio. Pues bueno, porque me presuman lo que quieran, pero no nada de esa cosa. Así que bueno, esas son todas mis quejas que tengo que hacer en Facebook y que ojalá que sean otras quejas próximamente. Así que bueno, ahora pues como digo siempre, váyanse al carajo.